¡Bajo el caminete! ¡Y todo el mundo sí! ¡Todo el mundo sí! ¡Ya! ¡Escucha esto, mira! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 LIVE Son niños de papá, les va fenomenal. Viven en la gran ciudad, tienen su oportunidad. Pillan el atajo por la cuenta del banco del viejo. Yo soy el pobre que se sale del puno. Pelejos, ciclos, también manejo parques litros. Yo no tengo alpías cerca, solo tengo amigos. Hago besos líquidos, tengo un pit postrán de dos. Me sentís compáralos, me los follo a mi mamón. Ya no soy un fútbol, la paz ha hecho mejor. Se quedaron atrás, pero más bien lejos. Y fácilmente lo poco de estudio y lo suelto. Con el sentido único que me hizo perfecto. Y ahora suena el blues, el buff, el plump, el slam. Cuando me tomo escribir, yo siempre quiero más. Un crew, un staff, un move, hay rock. Quiero ver las manos en el pecho. Parca, party, party, quizá. ¿Y cómo es yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo es yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es yo? Hacer como un mega ruido para mi hombre capaz. ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Máquina!